qué tal bienvenidos una vez más a nuestro canal por acá les habla sin mentiras yo creo creo que esta información que trae reuters es uno de los peores golpes al país de las hamburguesas en mucho tiempo irán y venezuela han firmado un convenio bilateral para enfrentar de manera conjunta y unívoca el poderío de las sanciones de los americanos venezuela va a exportar a irán petróleo extra pesado de la faja petrolífera del orinoco a su vez como contrapartida irán le va a proporcionar diluyentes y condensados para venezuela reprocesar ese crudo extra pesado y convertirlo en derivados en otros en otros en otro tipo de crudo más liviano más ligero en combustible en gasolina y en otros derivados en primer lugar el convenio es a seis meses dice reuters pero es un convenio que se va a alargar en el tiempo y hay que tomar en consideración que esta medida en un largo reportaje que hace reuters aquí lo tenemos esta medida efectivamente viene para tratar de frenar la andanada de sanciones venezuela tiene 350 sanciones irán tiene más de 250 sanciones y entre ambos más de 500 entre los dos países ahora lo que no puede evitar el país del norte es atravesar la marina de guerra a los a los tanqueros iraníes no lo ha podido hacer lo que sí pudo hacer en su momento el país de las hamburguesas fue robarnos el combustible más de 3 millones de combustibles que luego lo vendieron ahí en texas lo que sí pudo hacer en su tiempo fue frenar las importaciones de crudo la venta de crudo las importaciones de gasolina de venezuela las exportaciones de gas y de muchas otras áreas petroquímicas de venezuela pero eso ya se ha vuelto cada día más difícil de tener estos estas exportaciones y estas importaciones porque venezuela ha afinado los métodos para burlar y para saltarse las sanciones así como lo han hecho más de 30 países que están siendo amenazados por el país de hollywood y te digo más información nosotros tuvimos año y medio que cuando estaba trump no pudimos exportar una gota de gasolina prácticamente y eso redujo toda nuestra capacidad interna eeuu nos bloqueó pedevesa no solamente con el tema de las sanciones sino con el tema del mantenimiento con el tema de la adquisición de equipos con el tema del software con el tema de las sanciones secundarias a que otras empresas de distintos países que querían proveer o ser proveedores seguros y eficientes para el mercado del crudo en venezuela también le caía sanciones eso es lo que llaman las sanciones secundarias para aquellos que son fuera de los eeuu y comercian con venezuela con el estado venezolano le caigan esas sanciones ahora este convenio bilateral de comercio para exportar y para importar para importar diluyentes condensados y para exportar crudo está extra pesado es un duro golpe al tema de las sanciones en venezuela hay que recordar que aquí hay una facción de los de los extremos de venezuela de los partidos que no sólo que ellos son la cara visible pero detrás de esa facción de esos partidos extremos del g4 están banqueros hay medios de comunicación hay países hay gobiernos hay empresas hay multinacionales hay transnacionales hay corporaciones hay empresas a lo interno hay empresarios que están jugando al caos que están jugando a que venezuela no logre levantar cabeza en materia económica que están jugando a la guerra económica que están jugando a pulverizar nuestro bolívar que están jugando a que no se abata la inflación que no se abata la hiperinflación que nos hacen sabotaje a los servicios públicos siguen ese juego porque vieron que venezuela mostró debilidad desde 2019 pero de 2019 a este año 2021 hemos aprendido demasiado diría yo no solamente asaltar las sanciones sino a comenzar a exportar a comenzar a restituir nos desde el punto de vista endógeno desde el punto de vista interno y eso te va a dar una fortaleza de cara a la autonomía a la autosuficiencia y a la independencia de soberanía alimentaria de seguridad en el plano de tecnología y en muchos otros planos que prácticamente durante 100 años estuvimos dependiendo del país del norte de tal manera que esto es una tremenda información para el mercado venezolano sobre todo para pdvsa y todos los esfuerzos que se pueden hacer para que ésta vuelva a florecer como la principal industria generadora de empleo y generadora de divisas para el país voy a dejar este vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista orientaciones al respecto muchas gracias y será hasta la próxima